¿Qué tal? Si hoy vemos unos cuantos datos perturbadores de TikTok que hace mucho tiempo que no los vemos Y además tengo ganas pues de estar un poco incómodo Tengo ganas de irme a dormir y pensar ¿Estaré invocando a 400 demonios? Tengo ganas de no vivir tranquilo y es por eso que hacemos este vídeo Super like si queréis más datos perturbadores de TikTok Suscribíos al canal porque estamos rozando los 900.000 Y abajo tenéis todas mis redes sociales Dicho esto, no esperamos más, vamos a ver datos muy perturbadores ¡Empezamos! Si estornudas muy fuerte podrías quebrarte una costilla Eso lo sabía, la verdad Y tampoco es que sea muy perturbador, pero bueno Hombre, te puede petar una costilla y cuidado Masturbar se puede hacer que no te enfermes más a menudo ¡Let's go! Chavales, ya lo sabéis, ya lo sabéis La mascarilla queda para nada Si te quedas tres días en la oscuridad puede ser que te quedes ciego Eso no creo yo que sea verdad ¿Eso puede ser verdad? Nunca silbes después de las 12 de la noche Oh shit Datos perturbadores parte 1 Vale Si tu cama está más fría de lo normal es porque un espíritu estuvo ahí Mira, me dejó la cama fresquita Si escuchas ruidos por las noches como canicas o monedas cayéndose al suelo Es porque los espíritus quieren llamar tu atención Vale Eso no me ha pasado A ver, a ver, a ver, a ver Alexa Joder, si que soy famoso Si tienes una silla vacía dentro de tu cuarto cerca de tu cama estás haciendo una invitación a que un espíritu te vea Y nunca ha venido a nadie Si lloras de la nada y sin razón es porque posiblemente en alguna parte del mundo una persona murió y nadie lloró por ella Hay más fantasmas en las iglesias que en los cementerios Cada 30 segundos desaparece un niño en el mundo Uff Nuestro cerero cuenta con un instinto llamado ecopaestesia Que nos permite detectar cuando alguien nos está mirando de manera extensorial Oh, estos... Estos... Así que si alguna vez estás solo, si sientes que te observan Así es ¡No! Eso es lo peor del mundo, tío Eso es lo peor del mundo Dicen que si ves esta película, nada en tu vida volverá a ser igual Esta cinta traducida como cavidad en español es considerada la película maldita Primero que nada, por el argumento de la película, fue rechazada en muchísimos cines Cuando por fin logró proyectarse en uno de ellos, la sala se incendió a media función Después de eso, varias personas han intentado verla, pero siempre termina en una catástrofe Incluso se le ha culpado de causar la muerte de varias personas La cinta había sido destruida, pero se logró recuperar una Que puedes ver bajo tu propio riesgo y no lo recomiendo Y tú dime, ¿te atreverías a verla? ¡No, porque es marketing! Aún así no la pienso ver, por si acaso Datos perturbadores de los signos La mayoría de asesinos psicópatas son Tauro La mayoría de crímenes violentos los cometen personas Capricornio Según el estudio, los acuarios suelen tender a la infidelidad Los signos con más esquizofrenia cáncer, Pisces y Trisileo Los que más accidentes sufren, Aries ¡Vamos! Yo soy Sagitario y no salgo ¿Sabías que puedes firmar un contrato con tu espejo? ¿Vale? Para firmar este contrato tiene que ser las 12 de la noche Frente a un espejo y con los ojos cerrados Durante 10 segundos no debes abrir los ojos Ya que si lo haces te quedarás ciego Todo esto lo tienes que hacer a oscuras Cuando estén pasando los 10 segundos y veas un resplandor rojo Ahí tienes que abrir los ojos En ese momento dicen que verás un monstruo prendido en llamas Pero ojo, tienes que controlar tus miedos Cuando estén cara a cara, él sacará su mano A lo cual tienes que estrecharla En ese momento el pacto estará cerrado Y todo lo que pidas en voz alta será cumplido Buf, no sé yo, ¿eh? Jugar a la pedra para ver tijeras Las personas que ven el mundo de otra manera son muy ignorados Y las hipócritas son muy vistas 100% real Según caníbales, la carne humana sabe igual a la del cerdo La mayoría de los asesinos nacieron en noviembre Uf, yo en diciembre Uy, por poco, ¿eh? Por poco Dicen que si sueñas con payasos puede decir que mueras Eso se lo sacan de la manga, tío Eso se lo tienen que sacar de la manga O sea, no me jodáis, tío Los asesinos en serie que conocemos son los que fallaron Es que eso... Dios, de verdad, ¿eh? Qué mal rollo, tío En la deep web estuvieron en venta fotos íntimas de Barack Obama ¿Qué dices? ¿En serio? Comerse las uñas es una forma de autocanibalismo Vale El propósito de Scooby-Doo era demostrar que los verdaderos monstruos son los humanos 100% real O sea, el peor monstruo de la Tierra es el ser humano Porque se lo carga todo Los sueños son historias que los fantasmas te cuentan al oído Tu cara era la cara de la persona que más amaste en tu vida pasada Y donde tienes un lunar es donde más te besaban Si te despiertas y te da un mareo Es porque un demonio ha intentado poseerte No voy a decir nada Las cosas más extrañas y aterradoras hechas por Alexa ¿Vale? El asistente virtual Hoy en día es bastante común que casi cada persona en el mundo tiene un asistente virtual Si no es Alexa, es Google, si no Siri Pues lloro Pero realmente, ¿sabes que ellos están escuchando todo lo que dices a todo momento? Bueno, el móvil La primera historia aterradora ocurrió el 28 de febrero del 2018 Donde Annie, una ama de casa común y corriente, empezó a hacer un tuit muy preocupada Porque Alexa durante toda la noche se había reído de una manera horripilante Aquí va el audio Obviamente esto causó preocupación en ella y en toda su familia Yo cojo a Alexa y la está un poco en toda la pared Pero lo más sorprendente es que muchísimos usuarios en el 2018 se estaban quejando de lo mismo Alexa se reía de una manera horrible Y Amazon decidió arreglarlo con una actualización Datos perturbadores Si quieres intimidar a alguien, mira la frente de la otra persona cuando estén hablando Si quieres saber si alguien te está mirando, solo bosteza Si alguien bosteza a tu alrededor también, es la persona que te está mirando Si quieres hacerle saber a alguien que te gusta, solo mira sus labios Like si quieren más datos psicológicos y perturbadores Bueno, 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 eso es muy perturbador, tampoco es que sea Pipe, eso no es muy perturbador, tío Videos que parecen normales pero tienen una historia perturbadora Esta video muestra a Adam Lanza bailando mientras unos compañeros de clase se burlaban de él Lo que no sabían era lo peligroso que era Adam 15 meses después, luego de quitarle la vida a su madre mientras dormía Fue a la escuela primaria Sandy Hook a vengarse Y acabó con la vida de 6 adultos y 20 estudiantes Uff, muy duro esto, esto es muy duro, eh El cuerpo humano se descompone más estando en el agua Uff Tu cerebro hace monstruos imaginarios después de verte por un minuto frente a un espejo O sea, ¿por qué? Algunos pingüinos suscríos hasta matarlos ¿Qué dices? A eso se le llama mirador Definitivamente no es real Es un mirador, es un mirador Otras tienen forma de espiral La más común es esta O algunas son tan simples como esta ¿Y lo que pasa si las subes? Existen varios testimonios de personas que dicen que al subir a estas escaleras sintieron náuseas Sintieron ganas de desmayarse, sintieron ganas de vomitar Y se sintieron altamente nerviosos y ansiosos Otros dicen ver a sus hijos por última vez Una vez que estos por curioso subieron las escaleras Después de eso desaparecieron Y otro dicho es que estas escaleras son las puertas al infierno La verdad no hay ninguna teoría confirmada hasta el momento Pero si es muy misterioso Si las ves no las subas Pero esta gente que qué merienda Para inventarse todo esto, tío Yo flipo Los científicos ya confirmaron que hay vida en otros planetas Que tienen que comer esta gente para inventarse todo esto, tío Cúlas de miedo basadas en hechos reales Y aunque no lo crean, Chucky Esta película está basada en hechos reales que ocurrieron en el siglo XX en Florida, Estados Unidos Mi muñeco original es este de acá Este muñeco fue un regalo para el niño Robert Eugene Otto Una mujer que trabajaba para la familia del niño lo elaboró a mano y se lo regaló Se dice que la mujer sabía mucho acerca de hechicería y esas cosas El niño quedó fascinado con este muñeco y más porque traía este león en brazos Así es como él se encariña bastante con él y empieza a tratarlo como si fuese un niño Incluso le puso su mismo nombre, Robert Es así como empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la casa de Robert Encontraban objetos tirados, sus juguetes destrozados Igualmente muchas veces encontraron a Robert llorando lleno de pánico frente al muñeco Se dice que los vecinos mencionaban como el juguete se reía y caminaba por la casa mientras ellos no se encontraban Entonces deciden abandonar el juguete en el ático y pues Robert creció y se fue de su casa Parte 2 en el audio Al morir los padres de Robert, él hereda su casa y decide regresar Regresar se encuentra con su viejo amigo y decide regalarlo Se lo da entonces a una mujer llamada Myrtle Reuters Quien a su vez se lo regala a su hija Pero según la hija comentaba que Robert la atacaba muchas veces Y es así como esta mujer decide deshacerse de Robert y donarlo al museo Fort East Martello Que es donde Robert se encuentra actualmente Y como es muy común de estos muñecos que se encuentran en museos Muchos visitantes mencionan de que maldice a cualquier persona que no pida Pues lo va a ver tu prima la va a ver el muñeco ese Lo va a ver tu prima Hace poco les enseñé mi casa y les dije que hay un cuadro del monje Hostia que mal rollo tío Es este Y bueno prácticamente Parece Laier Sofía Que casa más Ruidos, sombras, se sentía una presencia pesada Y esta semana volvió a suceder así que mi tío y yo pues nos pusimos a investigar sobre la casa Y raramente no fue el cuadro del monje el que estaba teniendo actividad Sino este del ángel No sé por qué lo marca a diferencia de otros cuadros No sé si es porque está muy cerca de una lámpara y por eso lo capta Pero aún así me empezó a dar curiosidad No miedo, tengo curiosidad Porque incluso en esta aplicación de Ghostook también lo marca, marca las extremidades Y quiero que vean la diferencia con los demás cuadros Porque con los demás no sucede Aquí estoy con el filtro Incluso este cuadro que también se parece al otro, el del ángel No lo marca Pero si vamos otra vez al del ángel Lo vuelve a marcar No sé qué es, no me da miedo Pero ustedes qué opinan Yo cojo el cuadro Yo cojo el cuadro Y lo utilizo de frisbee Y cuanto más lejos llegue Mejor Y el muñeco lo ha ido a ver al museo Su prima Chavales, la verdad, cuidado Ha empezado el vídeo un poco así en cachondeo Pero cuando ya hemos empezado a tocar temas serios Se me han puesto un poco de corbati Si os ha gustado, ya sabéis Super mega like para más datos perturbadores de TikTok Suscribíos al canal Todas mis redes sociales en la descripción Os mando un besito Nos veremos en la próxima Adiós Y tened cuidado Adiós Chau 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 ¡Gracias!